Un cuadro de Murillo que representa al rey San Fernando. Expuesto en la Catedral de Sevilla, no ha sufrido daños pese a los dos golpes que le propinó un desequilibrado que aseguraba que se trataba de una obra propiedad de su familia. El autor de la agresión fue un hombre de 66 años que entró en la zona expositiva de la Catedral y dio dos golpes al cuadro, como explica Francisco Navarro, delegado de Patrimonio de la Catedral de Sevilla. Y entonces llegó aquí y por lo visto le dio dos golpes al cuadro, diciendo que era demasiado perfecto, que pertenecía a su padre, en fin, unas cosas muy... Y entonces lo retuvieron, el servicio de seguridad de aquí de la Catedral lo retuvo, llamaron inmediatamente al grupo Giralda, que son la policía que está dedicada sobre todo a la vigilancia de estas zonas turísticas, y ellos lo detuvieron. Esta obra es uno de los 800 valiosos cuadros que alberga la Catedral de Sevilla, 16 de ellos firmados por Murillo. La agresión ocurrió en la zona denominada Pabellón, donde se exponen algunos de los cuadros más valiosos del templo. La Catedral de Sevilla ha registrado este año un 13% de incremento de turistas respecto al año pasado, cuando contabilizó un millón y medio de visitantes. ¡Gracias!